Mami quiso cambiar el cero pero es que eso no conecta Miren esto que corta Aquí se va a quedar Voy a buscar a mami para que me ayude con la espeja Para que no se escapen Este es el outfit de hoy para ir al gimnasio Mira le van a echar comida Y van a echar comida ¿Qué fue? Escucha, comida, escucha Escucha, comida Escucha Y tú, no, no me importa Me quiero escapar Quiero ser libre Aunque tenga todo este espacio Eje Ah, me vas a quitar la botella de agua, en serio A buscarla Yipi Lento, lentísimo y parado ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo está mirando? Atención Otro día más de vida Gracias a papá Dios Otro día que puedo salir al gimnasio A trabajar en mi salud física, mental, emocional Todo a la vez Gracias a Dios Ya voy por ahí Gracias a Dios Así que Bienvenidos a otra aventura De N Rosa TV A otra rutina de la mañana De N Rosa TV Como he dicho Y como han podido ver Me siento mucho mejor Más segura Estoy más enfocada En lo que tengo que hacer En lo que quiero realmente Gracias a este paso que di Ya yo no sé ni qué día Hoy día 20 y algo Pero lo importante es que estoy cerca De cumplir un mes Y estoy bien emocionada por eso Y nada Yo voy a seguir guiando para el gimnasio Pero saben que cuando pueda Pues voy a regresar por aquí Por lo menos con el clip De lo que pueda grabar dentro del gym Así que gracias nuevamente Por estar aquí acompañándome En esta aventura Y nos vemos ahorita Bye 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 Devastado Gracias por ver el video 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 Para hacer dos pedicuras y una manicura Y como hoy es jueves, pues yo salgo más tarde del gimnasio Así que pues tengo que acomodar todo eso Y creo que también hoy dan de alta a mi abuelito del hospital Gracias a Dios Así que serían tres pedicuras y una manicura en lo que queda de tarde Así que vamos a ver cómo funciona eso Y pues sí, necesito salir ya Para llegar a casa, poder prepararme para meter mano Con eso que quiero hacer La luz está verde, así que déjenme avanzar Ay, me coge chinita En Puerto Rico la luz chinita es verde Así que ya me pasé Y hoy no voy a tener tiempo de editar por el día Ay, vamos a ver cómo correr el día Lo importante es que estoy viva otro día Que pude ir al gimnasio Que papá Dios me está permitiendo hacer esto Y nada, yo voy a fluir con lo que me traiga el día Porque él tiene el control Y todo lo que vaya a pasar Va a pasar como se supone Así que nada Los dejo por ahora Y regreso ahorita Y yo adiós No estoy acostumbrada a conocer gente Ni a que me hablen Buenas Si me veo rara Que estoy usando el teléfono Pero ya llegué Ya llegué del gimnasio Ya almorcé Me quedé sin memoria Cuando me senté a comer Pero por lo menos Vieron que tenía un plato de comida Soy almorcé Ya me bañé Ahora pues como ven Me estoy haciendo el skin care Aquí con ustedes Y ya tengo el uniforme Porque Como les había dicho Iba a hacer tres pedicuras Pero hubo cambios de planes Voy a hacer dos pedicuras Y una manicura Estoy usando el teléfono Porque los clips de ayer Se están pasando de la cámara A la computadora Para cuando pueda editar Pues ya tenerlos en la computadora Y no tener que pasarlos Y todo eso Porque hasta pasar los clips Toma mucho tiempo O sea Tengo que esperar Que pasen de la cámara A la computadora Para entonces poder sentarme a hacerlo Todo es un proceso En esta vida Y entonces pues Pero ya estoy aquí Haciéndome el skin care Para prepararme para mi día Está haciendo un calor Que no es ni normal Cuando estaba esperando Para la comida Ahí en la cafetería Tenían las noticias prendidas Y escuché Obviamente el calor Y el índice de calor Es diferente O sea La temperatura está A noventa y pico Pero el índice de calor O sea Como uno lo siente Es súper más alto En viejas y culebras El índice de calor Está en ciento veintiséis Y ciento veintisiete Eso no es normal Eso no es normal Estamos viviendo unos tiempos Bien difíciles Y hasta el clima Está bien afectado Así de mucho daño Le ha hecho el ser humano Al mundo Pero pues Eso es lo que estamos viviendo ahora Estamos aquí Estamos con vida Que es lo importante Y pues ya estoy lista Para seguir con mi día Ya estoy lista Ya tengo que terminar el vlog aquí Pero para que vean Lo que tengo nuevo Ya estoy lista Nada Gracias por acompañarme En otra aventura En otra rutina de la mañana Pero como pueden ver Ya estoy lista Para trabajar Y la clienta de ahora Pues ya está ahí Que es mi mamá Así que Ya tengo que dejar luz por hoy Pero ya saben Que como siempre Les agradezco Por estar aquí Les envío un fuerte abrazo Y si Dios permite Pues nos vemos mañana O en la próxima Bye Bye Bye